Yo no quiero perder la oportunidad, ya que estoy con mi amigo acá, de hablar de una de las criaturas más fascinantes y misteriosas, aún por descubrir que es el caso de las sirenas. Todo a partir de este video que nunca ha dejado de causar polémica e impacto, donde vemos, obviamente, a este pequeño submarino en mar de Groenlandia, donde podemos ver a un hombre claramente perplejo, cuando ve que, obviamente, graba lo que parece ser una sirena. Atención, el hombre, así lo haciendo, mira, le coloca la mano, mano y se va. Bueno, fíjate que no es el primer caso de personas que afirman de que estando como en un batizcajo, se le acerca una criatura, así, con la mano palmeada, amigo mío. Como Kevin Costner en Waterworld. Exactamente, y que después, cuando huyen, logran grabar como la cola de la sirena, que no es la clásica aleta de atrás, vertical, sino que es como impulsarse mucho más parecido a como las sirenas que aparecen dentro de los... ¿El Paraná, el más rapidito, Busalfa? De alguna manera, exactamente. Bueno, parte de esta polémica también tiene que ver con un documental que hace poco se estuvo exhibiendo en el cable, sobre un grupo de científicos que descubren una sirena muerta, que se piensa en una serie de reconstrucciones, esto pasa en África o en Sudáfrica, creo. Perdón, y le sumo, y a un misterioso sonido que hoy por hoy hay un fenómeno que le llaman el VLUP, que es un sistema de comunicación que no es de un cetáceo. Justamente, y de hecho este VLUP, que se supone que era producido por el gobierno, produjo el varamiento de varios cetáceos, y entre medio de este varamiento estaba este cadáver, que no era delfín, no era delfín, no era delfín. Que estaba como salvando las ballenas, como pastoreando la gama, para que no se pierdan. ¿Es un ultrasonido, chiquillo, o se puede percibir? No, es un sonido de baja frecuencia. Se hace la reconstrucción de este cadáver y se llega a una sirena. Esto sumado más a una serie de videos que son bastante curiosos como el que estamos viendo. Exactamente, no es muy agraciada. No, no son muy agraciadas. De hecho, este próximo video que estamos viendo, fíjate que tiene que ver como en las costas, donde un grupo de amigos encuentra, obviamente, esta criatura. Lo vamos a ver, y se parecen mucho a estos animales, que no es la clásica sirena encantada, digamos, linda y todo lo demás. Este video que se dio hace algunas semanas, no es poco, porque lo están mirando y está como tomando solcito, y luego se lanza, obviamente, al mar. Este video ha sido tres veces desmentido, cuatro veces después diciendo no, que era verdad, lo iban a pasar en Animal Planet. Dejó la batalla, finalmente hasta hoy está en el más sumido misterio. Fíjate que luego decís, mira, hay como una mujer que va a estar en una foto, y de repente se da un cuento con una sirena, y va a arrancar y va a saltar, va a brincar por encima de esa roca, y se vuelve a sumergir en las profundidades del mar cuando se ve observada. Mira, está ahí ahí, como se da vuelta, ve, y se mete así. Mira, en honor a la verdad, si no me preguntan, yo creo que por ciertas trazas del movimiento y todo, yo diría que es casi, digamos, algo hecho computacionalmente, ¿no? Sí. O un traje. Sí, yo creo que no. O un traje. Hay una fabricación, y hay mucho oportunismo en el video. Sin embargo, es fascinante, esto dio la vuelta al mundo. Yo creo que hay que dejar claro que la sirena verdaderamente no existe. No, eso no lo podemos saber, profesor. No, yo te digo que no sé. ¿Por qué? Porque no hay historia. Son mitológicas. Recordemos. No necesariamente. Son mitológicas. Claramente le hicieron digitalmente la parte de arriba. ¿Podemos asignar el nombre sirena a algo que supuestamente se le parezca a lo que realmente se imaginaron los griegos? Y además les quiero contar una cosa, que el primero que aseguró ver la sirena de verdad, que nunca fue verdad, fue en los viajes de Cristóbal Colón a América. Sí, que vio un manatí. Que vio un manatí, y él dijo que era una sirena. Y de hecho, cuando quisieron los científicos ponerlo dentro de una familia al manatí que no existía, lo pusieron dentro de una familia llamada Sirenidos en beneficio al error de Cristóbal Colón o en honor al error de Cristóbal Colón. Con el dudón también. Con el dudón o la vaca. Sin embargo, las profundidades del mar guardan una cantidad de secretos que solo hemos cargado apenas en la superficie. De hecho, un científico dijo por ahí que antes de explorar el espacio exploramos el mar y nos iba a sorprender mucho más. Lo que íbamos a encontrar en el fondo. La vida partió en el mar y nadie te puede decir si es que algo evolucionó algún animal que no se acercó a la superficie y quizá hay algo mucho inteligente que esperábamos. Pero nosotros tenemos que partir. A nivel arqueológico, a nivel de gente que estudia, no es cierto, las teorías primitivas y todo, hubo un twist porque se estipuló, se manifestó que podría haber pasado de que ciertos antepasados humanos habrían ido hacia el mar y habrían desarrollado. Se quedaron ahí. Al principio empezaron a nadar, a cazar y todo. Espera, Salfate, le quiero proponer algo. Estos dos son diferentes. ¿Por qué no están el lunes nuevamente? ¿Y todas las semanas y todas las vacaciones? Yo estoy a vuestra disposición. ¡Excelente! ¡Bien, Perita! ¡Viva Narina! Gracias por estar con nosotros. Te querimos. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía.